Recordemos que hace unos días surgió una noticia de Leticia Calderón donde ella se dejó ver en una foto que estaba hospitalizada. Sin embargo, ella había dado a conocer que todo estaba bien, pero ya salieron los detalles sobre su intervención y cómo se encuentra en estos momentos. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Close Up. Fue a través de un programa de radio donde se reveló que Leticia Calderón había sido intervenida quirúrgicamente para que le removieran la vesícula. Lo que comentan es que Leticia había presenciado algunas incomodidades y tras acudir al médico y realizarse algunos estudios, lo que le dijeron es que tenía la vesícula inflamada y que fue por esta razón que la tuvieron que operar de inmediato para evitar que esto pasara a mayores. Al parecer a la actriz le empezaron unas incomodidades y entonces fue al doctor y le dijo que era la vesícula que se veía inflamada y que mejor se la quitaba. Entonces decidieron quitar la vesícula, así mencionó la comunicadora de este programa de la radio. Lo bueno de todo y como ella misma lo hizo saber, el procedimiento fue un éxito, todo salió muy bien y horas después de ser intervenida, Leticia Calderón compartió más detalles e imágenes, luciendo lo más tranquila y en el programa de radio se dijo que ya había salido de alta y que se sentía muy bien. Acuérdese que Leticia Calderón produjo un poco de inquietud en sus seguidores hace un par de días, cuando sus seguidores vieron esa imagen comenzaron oraciones a su favor y dejándole mensajes de ánimo y de pronto recuperación y aunque hace algunos meses dio positivo a la enfermedad mundial, sus seguidores no querían que otra vez ella estuviese pasando por esto, porque según no se vio nada bien y hace algunas semanas ella había regresado del extranjero ya que hizo el viaje para poder colocarle el medicamento de la enfermedad mundial a sus hijos y que pudieran retomar sus clases presenciales, sin embargo se dio a conocer esta noticia sobre la intervención y vaya que esta no fue la noticia que sus seguidores esperaban. Pero ahora ya pueden estar tranquilos pues aunque Leticia Calderón fue operada, la situación está bajo control y ha sido dada de alta sin inconvenientes, continuando la recuperación en su casa y junto a sus hijos. Sabemos también que ella ha estado un poco retirada de las telenovelas, pero sus seguidores esperan verla pronto en televisión, pero por ahora la actriz continúa su recuperación al lado de su familia. Si te gustó el video del día dale like, si es primera vez que visites nuestro canal, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones, subimos contenido todos los días sobre tus famosos favoritos, búscanos y síguenos en la red social de Facebook, esto fue Famous Claus Up, gracias por quedarte y acompañarme hasta el final, nos vemos en un próximo video.